De esta manera ingresaron un par de jóvenes que dijeron venían de parte del cártel Jalisco Nueva Generación a una veterinaria en Santa Mónica, Estado de México, donde amenazaron a empleados y médicos. Por los hechos ocurridos la noche del pasado 31 de enero, una persona ya fue detenida, informaron autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. El presunto responsable, identificado como Edwin, fue detenido por agentes de la Fiscalía mexiquense por su presunta participación en la extorsión a la veterinaria, hecho delictivo que fue captado por cámaras de vigilancia y posteriormente difundido en redes sociales. Los autodenominados sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación presuntamente exigían 20.000 pesos de pago de derecho de piso en un acto de extorsión. Autoridades de la Fiscalía Mexiquense trabajan en la localización de los otros sujetos que participaron en esta extorsión y en otros delitos similares a negocios de la zona. Este caso se suma a otros similares registrados en el país, como lo ocurrido en la Alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México, donde un hombre de la tercera edad fue agredido tras negarse a dar dinero a extorsionadores.